La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades CEDEREC realizó el Seminario Permanente sobre los Derechos Indígenas en la Ciudad de México el pasado viernes 16 de junio en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. La sesión fue inaugurada por la maestra Gloria Artiz, directora del recinto, y contó con la participación de la licenciada Evangelina Hernández Duarte, maestra Marina Marta López Santiago. Magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena y el doctor Víctor Toledo Llancaqueo. En la jornada se abordaron temas relacionados a la participación político-electoral para brindarles a las comunidades indígenas y los pueblos originarios de la Ciudad de México un mayor acercamiento a la primera constitución de la capital. Asistieron al recinto alrededor de 450 personas de las 16 delegaciones de la Ciudad de México.